No van a querer llevar a los chiquitos a fútbol, imagínate. La verdad que me parece que es larga esta carrera, si Dios quiere, porque planeo eso, así que me parece que como te contaba hoy, Aníbal por ahí tiene un público súper grande, al cual adoré, Combate hoy tiene un público adolescente, tengo mucha afinidad con los chicos, aunque no parezca, así que, pero bueno, veremos, veremos. Adiós es Virginia Gallardo, pasó por Santiago del Estero, pasó por En Boca de Todos, Vir, muchísimas gracias y vamos a deslumbrar con este desfile. Muchísimas gracias y disfruten de estas imágenes.